El último minuto, el equipo de la Veloz, el equipo de la Veloz está apoyando por este globo aquí en el sectoral, se ha mostrado un globo. Y Popper, Popper comienza el balance también. Ahí tenemos a Juan Pablo, a Popper, espero que vaya, ya hay una de mis mejores amigos, un piloto mexicano, Popper está circulado por un piloto mexicano, y no estoy seguro, pero, no sé si será alguien con uno, o quien será, que está circulando el globo de Popper. Bueno, vamos.